Lo nuestro yo es lo mismo que antes. Me cuesta mucho decir esto, pero no quiero seguir contigo. Yo sé que es difícil de escuchar, es muy difícil de decir, pero es la verdad. Yo qué sé, es que hace mucho tiempo que estamos juntos, o sea, todo lo que... Ya van a ser siete años. Hace siete años que estamos juntos. Vos te das cuenta que todas las cosas que vivimos, yo nunca me las voy a olvidar. Lo que viví contigo me hizo que sea como persona y estoy muy agradecido. Y no es una cosa superficial, vos sabés que no es así. Mis amigos siempre me jodían con que te cambie, que no podía ser. Y a mí nunca me importaba tu apariencia. Yo te quería como eras. Y esa es la cuestión en realidad. Como eras. Porque con el tiempo te volviste cada vez más difícil. Cuando yo te necesitaba, vos me fallabas. Y he sabido que es así. Porque yo quería cambiar el contacto para mandar tu número y vos mandabas el mensaje. La taquita del medio era un desastre, no tenía sentido. Quería ir al almanaque y subías para la alarma. Quería ir para la alarma y bajabas para los contactos. No tenían sentido los atajos. ¿Sabés qué me pasó? Me pudrí que para llegar a un nuevo contacto tenga hasta doce caracteres. Doce caracteres, pero qué querés que escribas con eso. Mayra Chaval. Goetie se cortaba y decía Mayra Chaval. ¿Quién se llama Chaval de apellido? Nadie, loco, nadie. Sacabas una foto de espantosa. Filmás espantoso. Yo entiendo que aguantabas cualquier golpe y no sé, te tirabas y seguías funcionando. Que tenías una batería muy larga, días sin cargar la batería funcionaba. Pero ¿sabés cuántas veces me falló la batería? Y me jodió. Y la gente me odió porque no mandaba la batería. Un desastre realmente. O sea, como que cagué todo por la batería. ¿Entendés? Los jueguitos. Hace siete años que tengo los mismos jueguitos. Yo no puedo ser así. Yo. Perdón, me saqué. Saqué todo de una y no era qué idea. Yo me sentía especial por salir contigo. Pero la verdad es que ahora no... Me parece que no estoy sentado. ¿Hola? Sí. Sí, es un iPhone. Disculpa. Sí, es un iPhone, sí. Sí, no, no, no. Lo he dado a la banda de la mierda. Sí, no, olvidate. No, no, no. Ojalá que era con el pibuado. No, 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 no. No, no. No. Tú se digas sony el y son no sé cuánto, vi de mi auriculare. Tú se digas sony el y son no sé cuánto, vi de mi auriculare. I can't go... When did you go... In search of tenderness... Gracias por ver el video.